Miulka Marco se encuentra en el ojo del huracán luego de revelar que había terminado con su noviazgo con Juan Vidal, actor que conoció y con quien tuvo una fuerte conexión dentro de la casa de los famosos dos y es que han salido a la luz las verdaderas razones sobre los motivos de la ruptura que tanto dio de qué hablar. Hace un par de días se dio a conocer que Miulka había terminado su noviazgo con Juan Vidal, pero sin decir ni una palabra, muchos comenzaron a sospechar que se trató de una estafa como lo hizo el actor con su expareja Cynthia Clitvo. Pese a la situación, medios de comunicación se dieron a la tarea de interceptar a la vedette en el aeropuerto para que aclarará los rumores. Es bien sabido que Miulka Marcos es una de las famosas que más abierta ha sido con la prensa, por lo que sin duda comenzó a decir las razones sobre la culminación de su noviazgo con Juan Vidal. En primera instancia la cubana comparó al actor con un papel higiénico, lo que causó el asombro de los medios de comunicación que estaban presentes pues afirmó lo siguiente. Es como el papel sanitario que si lo gastas de cagadas en cagadas se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo, perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierda conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña. Miulka se sinceró ante las cámaras y recalcó que si se encuentra triste por haber terminado su noviazgo con Juan Vidal y que pese a las advertencias que escuchó sobre el famoso, ella sí tenía fe en que funcionara las cosas, pues tenía mucha ilusión de una relación real y no fugaz como las que tuvo con sus exparejas Juan Osorio y Bob Ilarios. Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, no hubo infidelidad, porque a mí esas mamadas no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso. En tanto, Miulka recalcó que la ruptura no se trató ni de una infidelidad ni porque era un mantenido como se especulaba, pero que una de las verdaderas razones fue por una situación similar a la que vivió la villana de las telenovelas Cynthia Clitvo, por lo que prefirió dejar por la paz la conexión que alguna vez tuvo con el actor.